Bueno, estamos con Nancy Siazza, acá en Buenavista de Quindío, vamos a hacer un vuelo con la empresa Quindío Ventura, mucho gusto, mi nombre es Jason Panter, vamos a hacer un chico de seguridad. ¿Están aquí por favor Nancy? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres. Muy listos Oscar, disfrutarlo, vamos con esa. Vamos. 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 ¿En la atrás? Vamos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, la pala de gaseo! ¡¿Y cuando todo?! ¡Ay! ¡Así es un rámino! ¡No, y la tiene bonito! ¡No! 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 y no hay nada, hay una rueda de las chicas jajaja ojo, al menos ahora llegó un tarjeto de cabello y yo veo los compañeros más venideros que tengo, por favor, pero no hay un poco de coja no van a tocar esa perra jajajaja jajajajajaja jajajaja jajajaja jajajajaja ahora, no lo voy a hacer ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.